Sabemos de que estamos rodeados ahorita de canchas deportivas donde vienen los niños, adolescentes, adultos, personas de todas las edades para poder utilizarlas y lamentablemente siempre estaban sufriendo un poco de inseguridad porque sabemos que en esta zona estaban habitando cantidad de personas bebedoras constitucionarias. El pasado sábado el gobierno municipal de manera conjunta con los vecinos del barrio Germán Buch, conscriptos de la 4ta Brigada Aérea, Patrulla Ciclística y la Policía Nacional, se realizó la limpieza y desmonte desde el Puente Bicentenario hasta el Puente El Peregrino. Lorena Cayo, directora de Seguridad Ciudadana del gobierno municipal, manifestó que se procedió al desalojo de tres bebedores constitucionarios o parroquianos. Estos, en el lugar, armaron una carpa donde dormían y realizaban la preparación de sus alimentos de manera diaria. Sin embargo, se encontró otras dos guaridas cerca al río Guadalquivir, donde estas personas se dedicaban al consumo de bebidas alcohólicas. Este tipo de actividades, en las siguientes semanas, se replicará en otras áreas verdes o en las riberas de las quebradas de nuestra ciudad. Eso estamos coordinando ahora. Estamos iniciando con esto hasta concluir lo que es la ribera del río Guadalquivir. Y, posteriormente, vamos a coordinar ya con las mismas unidades que están presentes, para que podamos hacer la limpieza en otras quebradas, también que tenemos conocimiento, como es San José, y otras también, para que puedan tener más seguridad la población. Hay que llamar a los ciudadanos, si bien tenemos matorrales donde se ocultan los parroquianos, pero hay malos ciudadanos que llegan y botan la vaso. Exactamente. Nosotros nunca nos tenemos que cansar de llamar a la conciencia de la población y la ciudadanía. Todos tenemos la obligación de cuidar el hábitat donde estamos, para nosotros, nuestros hijos y para toda la sociedad. Entonces, el lugar donde vayamos, por favor, lo conservemos, lo preservemos y desde ahí podemos ya entre todos ayudar. El presidente del barrio Germán Buch recordó que hace dos meses, de manera conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio, se realizó una intervención en el lugar donde se encontró a una mujer dedicada al consumo de bebidas alcohólicas. Esta mujer tenía bajo su responsabilidad a una menor de edad que fue rescatada por dicha dirección, ante el riesgo que corría. José Torres señaló que algunos parroquianos en estado de ebriedad salen a la avenida Lavanda a amedrentar con objetos punzocortantes a las personas que realizan actividad física en la cancha de fútbol o se encuentran de paseo por el Puente del Peregrino. Salían a provocar a los vecinos a pedirles monedas y si no les daban, los amenazaban con cuchillos, con navajas y muchas veces hemos tenido que intervenir conjuntamente con la policía y las denuncias que hemos tenido a través de los vecinos que salían de este lugar para cometer sus actos delitivos. Es muy lamentable en la ciudad de Tarija, estamos sufriendo con esta enfermedad que es las bebidas alcohólicas. Nosotros tratamos de incentivar a los jóvenes, a nuestros jóvenes deportistas a no tomar y yo haría también a la gente mayor, la gente que tiene ingresos, que no incentive a la bebida. El teniente Rubén Loza de la Cuarta Brigada Aérea lamentó que a corta edad comience el consumo de bebidas alcohólicas. Lo malo es que algunos padres de familia no tienen control de sus hijos, menos conocen a sus amistades. Nosotros como institución siempre estamos en coordinación con la gobernación y así también la alcaldía, realizando cualquier tipo de trabajo, así para la sociedad, en contribución a la sociedad. Ya y sobre la situación que usted comentó hace rato, sí se tenía ahí alrededor de unas cinco personas que se podría decir que eran parroquianos, ¿no es cierto? Entonces se ha tomado la decisión de desalojarnos. ¿Y por qué? Porque en este sector entrenan niños, niños y es un poco peligroso que estén consumiendo bebidas alcohólicas delante de ellos y todo es un mal ejemplo, ¿no? Es por eso que se ha procedido la limpieza de este sector para que esas personas no puedan continuar acá.